Muy buenas a todos, estoy aquí de vuelta porque me he visto que el vídeo había sido exageradamente largo explicando a Liche y no quería que fuera tan exageradamente largo antes del Spark y después del Spark, así que lo he querido dividir para que sea un poco más digerible para vosotros. Y en esta ocasión pues vamos a ir directamente al Spark en sí mismo. Vosotros sabéis que a mí me tocó en esto de los tickets de la teoría me tocó un tier 2, por lo tanto tengo cristales para hacer dos Sparks y vamos a aprovecharlos, ¿cómo no? Así que primero empecemos con los cristalcitos, no tengo ninguna tirada como podéis ver aquí, Sparkable 0, así que primero vamos con lo triste que son dos tiradas de 10 de cristalcitos y de estos y después vamos con los cristales de verdad. Aquí puede tocar una porquería, lo sabemos todos, porque no tiene el tema de que la última tiene más probabilidades de tocar cosas interesantes. Como podéis ver aquí, al menos me ha tocado una SR. Yo cuando tiro tickets ya desconfío completamente de que toque algo bueno. Pero bueno, como estamos en un gala, el porcentaje de probabilidades es mayor, así que yo recomiendo siempre tirar primero los tickets así. Y tenemos la primera SSR. Esperemos que sea un personaje nuevo. Si me tocara el liche, yo creo que cortaría el Spark. ¡Ostras! Cuidado, que como toque el liche ahora mismo, corto el Spark y el vídeo cogera de 5 minutos. Dame una sorpresa de las buenas, porfa. Ahora toca el cristal. ¡Oh! ¡Metatron! Recordar que dentro de poco van a habilitarlo de que tengamos dos invocaciones más para poner, que simplemente sea por el bufo. Metatron se lleva solamente por el bufo, no por su activa. Y esto me va a venir estupendo para Luz. Ya tengo dos. Tengo a Metatron y tengo a las ángeles. A las dos angelitos. Son dos bufos increíbles. ¡Uh! Muy bien, muy bien. Venga, que siga. El primero ha sido una muy buena summon. ¡Eh! ¡Repetido! ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a decir, la espalda está no es mala. Hay algunas posiciones en las que he visto que se llega a jugar. Y ahora ver el último cristal. ¿Tú quién eres? Porque esto me recuerda a Colosso. ¡Ah, no! ¡Esta tía! ¿Hm? Habrá gente a la que considere muy adorable que las waifus hablen así. A mí es que no entenderlas no me gusta. Así que... ¡Eh! Danua. Un personaje... Tiene varias versiones. Creo que sería jugar en alguna ocasión. Pero bueno. No está mal, no está mal. Tenemos dos cositas nuevas. Una de ellas muy buena, que es Metatron. Y una tirada con tres SSRs. No me pienso quejar en absoluto. Pero ahora vamos con lo interesante. Con lo bueno, de verdad. Que es... Vamos con... Las tiradas de 10 en 10 con cristales. Aquí es cuando puede ser un desastre o puede ser un éxito. Y por ahora no va mal. Ya vamos a tres SSRs. Este cristal no me mola. Transformate. A ver... Mente me... Uy, no. Vale, bien. Vamos con un ratio muy elevado. Vale, siguiente. No me voy a cajar. Recuerden, aquí también pueden salir muchas cosas de San Valentín. ¡Ay, Dios mío! Ya la tengo. Esta es de una de las Clarices. Si no me equivoco. ¿Me ha tocado tres SSRs otra vez? Armas que ya tengo. A ver... Si no toca el final, lo normal es que no sea un personaje nuevo. Pero... Podría tocarme una Summon como Cephyrus. Neca Punch. Este es del... Del calvo. Bueno. Otra vez tres SSRs. Vamos con seis ya. Ya los tenía todos. Como podéis apreciar. Esas armas. Puede que esta la haya visto en alguna ocasión. Sí, puede que sí. Pero las demás... No. No se ven. Bueno. No me voy a quejar. Son otras tres lunitas más de oro. Ya tengo para un Zero Ticket. Y voy de camino al segundo. Y... Cristal de los Buenos. Aquí está. Vale. Vamos a saltar. Porque si no, esto se hace este levante largo. ¿Y quién eres? ¡Ay! A ti ya te tengo. La primera es San Valentín. Esta es Mónica de San Valentín. Bastante interesante de cara a una composición de Oggis. Ya que puedes hacer entre Octo, ella, la protagonista con Kengo y el Evoker de la Orcado. Puedes hacer que tengan Oggis todos los turnos. Es un poco meme. Pero se puede hacer. Más que nada porque... La gallinita está muy bien. Otra más. No me voy a quejar. A ver... No está al final. Cephirus. Tifón no es mala. No es nada mala. Está muy bien de cara de E-Game. ¿Por qué? ¿Qué hace esta señorita? Para quien no lo sepa. Su aura es una porquería. Pero limpia todos los diamantes del boss. Esto de cara a bosses de mucho nivel de dificultad. Es de... Va a pegarte el Oggis que lo lleva cargando 5 turnos. Porque su Mega Oggis tiene más cristales que rellenar que el anterior. No te preocupes. La tiras a ella y vuelve a empezar a cargar. Cuando alguien se quiere solear a Bajamut y cosas por el estilo. Esta sumo no viene nada mal. Como podéis ver, ya tenía una copia. Vale. A ver. Vamos muy, muy bien. Así que no debo quejarme cuando veo esto. Además, es todo lo que me proporciona el juego. Yo no he metido dinero en ningún momento. A ver si me ha metido. Ah, dos seguidas sin SSRs. Ah, Dios. Qué mala suerte. Por favor, no. No cuela, ¿verdad? Venga. Ya estamos casi en un tercio de Spark. No hemos tenido ningún personaje gran todavía. Todo lo que me ha tocado ya lo tenía. Menos Danua y Metatron. Y sí, 90. A ver, me voy a quedar cerquita de otro Spark. Así que no está nada mal. De cara a Navidad. De cara a Halloween. Halloween no es que me llame mucho, la verdad. O de cara incluso a... Después de Navidad. Está la nueva. Que va a salir de las Zodiacales. Que toca el tigre. Y va a saber cómo sale. Será una Erune. Pero no tengo ni idea de cómo será. Y tocará el Uncap de Cumbira. Que es el único Zodíaco que no tengo. Así que... A lo mejor habrá que guardarse para ese momento. Y aquí viene otro SSR. ¿Quién eres? Aquí está uno. ¡Oh! Y al final otro. Al final otro. Bien, bien. Dos más. ¡No, Mónica! ¿Por qué? Si me va a tocar cosas de San Valentín. Que me toque alguno que no tengo. Por ejemplo... O incluso que si tengo. Si me toca otra vez Grimmir. Su arma me la puedo... Puedo dárselas de comer unas a otras. Y que sea mi arma principal. Y es una burrada como arma principal. ¿Esto era una... Una Harbin? ¿Puede ser? No. No es una Harbin. Enrieta. No te he visto en ninguna composición desde hace mucho tiempo. Así que, a ver... Es de viento su arma y qué es lo que hace... ¡Ay, Dios mío! No, no. Doble de evento es Kaka. Directamente. Fuera. Fuera. Es un personaje muy antiguo. Muy, muy antiguo. Venga. Dale un poquito de velocidad. Nada por aquí. Llevamos ya 130. Estamos casi a la mitad de Spark. Bueno, la cantidad no está nada mal. Por cierto, esto es... La skin SR de San Valentín de... De Narvaya. Está bonita. Pero es que una vez tienes a la gran... O tienes a la de... A la de Navidad o lo que sea. Pues... Dices, es que es tan buena que me da igual la skin que tenga. Al menos... Si tengo que sea con la skin del personaje que es. Narvaya, en verdad... Todas las versiones que tiene son buenas. Con el tiempo se van convirtiendo en buenas. Por ejemplo, la de Agua me salvó durante todo el comienzo del juego. ¡Uy! Qué buena al final. Pero... Después como que ya no tiene utilidad. ¡Ah! ¡Ah! Esto es de... Melis Abele. Que... No está mal. No está mal. Porque... Es un personaje interesante de cara a... Aguilar y esas cosas. Y aquí tiene... Mucho daño. Pero... No es para partidas largas. No es para... Eh... Jugar en auto. O sea... Le... Hay muchos personajes que la superan. Y... Ahora... Otro SSR. A ver dónde está. ¡Oh! Así sí. Así sí. ¡Ay, Dios mío! Cigames. ¡Cómo me gusta que me trates así! Venga. ¡No! ¡Mónica! Otra vez tú no. ¿Te vas a convertir en la Zeus personaje o qué? ¿Y venís a ver otra vez? Pero que hay más personajes con ratio. ¿Esta quién era? A ver... Esto es Amalent... ¿Esta señora Medusa tal vez? ¡No! ¡Oh! Clarice. Clarice San Valentín. No me acuerdo que... Cómo era esa señorita. Pero... Es Clarice Dark. Clarice Dark es bastante decente. O sea, es de las top. ¡Uf! Y tiene bastante enmity. ¡Uf! Este arma no la he visto en ninguna composición. A ver... Hay demasiadas cosas buenas en Dark. Como para pensar en estas cosas, pero... El arma no es tan mala. A ver... Tienes que ir a Hades. Y si vas a Hades, pues normalmente no vas a ir... Con exactamente lo mismo que las garras de Celeste. Pero bueno... Clarice... Tengo ahí en la memoria de que es un personaje bastante bueno. Como personaje Dark. Vale. Bueno, otro personaje más que me llevo. Ya tenemos a Danua. Tenemos ahí a Clarice. Metatron como Usumon nueva. Y... Lo demás bastante repetido, la verdad. Podría haber... Tocado cositas nuevas. A ver si no me toca otra vez... Eh... Melisabelle. O me toca... Mónica. Que ya... Ya estoy un poco cansado de ver ahí las palitas de Mónica. Venga. Estamos ya a dos tercios del Spark. Y... ¿Quién viene por aquí? Una por aquí. A mitad. Ojalá sea una Summon. Y que no sea una porquería. ¡Ah, Grea! Esta garra la tengo a tope. O sea... Me ha tocado tantas veces Grea... Que la tengo a tope la garra. En el Stash. Venga. Que me toque al menos algún Gran. O una Summon. Que tenga que ver con los Gran. Y... Está tocando muchas cosas repetidas. Y no son útiles, la verdad. A ver. En proporción de... Veces que tiro. Cosas que me tocan. Está siendo muy, muy bueno. Pero... La calidad de los mismos... No es la gran cosa. O sea... Metatron diría que es lo mejor que me ha tocado hasta ahora. Dos. Bien, bien. A ver. Ya te digo. La cantidad es excelente. Uh. Hay un SR también que no tenía. Ah, Civele. Esta la tengo mil veces. No es... No es buena Summon. ¡Oh! Este es el mod. El nuevo. El nuevo que había salido ahora. O sea, tengo un anillo y... Y 30... 30 MPs para él. Vale. Ahora... Falta que toque la otra. Me raya mucho su cuerpo porque... Hasta aquí están los abdominales. Aquí deben estar los pectorales. Están aquí arriba. O sea... Es... Un flacucho... Gusano gigante. Bueno. De cara a la próxima Guild Wars que haya de fuego... Pues tengo un personaje decente. Que esta ocasión tuve que estar buscando bastante a ver qué composición llevaba para la Guild Wars. Un personaje nuevo. Ya os digo. No es malo. Y suplementa el Fire Damage en críticos. Así que... Incluso el arma es buena de cara a una Guild Wars. ¿Cuánto llevamos? 220. Faltan 8 tiraditas. Con esta ya serían... Esta más 7 más. Venga. Nietzsche. Que aparezca por aquí. Nada por aquí. Nietzsche. O... O Cephyrus. O... Alguna cosa de esas que estoy pidiendo. Por fa. Vale. Me he dado demasiado rápido. Tampoco me he portado mucho. 240. Me estoy acercando ya a la que sería la frontera del siguiente Spark. Oh, una cosa nueva. ¡Ah! Otra vez. Tú. Enfermo. Aléjate de mí. Y tráeme a la waifu. Enfermo por... Por la apariencia física. Parece que está enfermo. Y por aquí... Nada. Pues me ha tocado dos veces uno que está en el banner. Pero no es el que quiero. El porcentaje es bajo. Pero están con Rape Up. O sea... Ya lo hemos visto. Mónica me ha salido 50 millones de veces. Y Melisabelle. Que Melisabelle... Creo que no es la versión de San Bernardino ni siquiera. Ahora no las tengo conmigo. Tendría que revisarlo. Ya... Ahí ve los nueves. Y eso es... Franja del siguiente Spark. Nada por aquí. Pues va a ser... La única cosa así decente. Aparte de Metatron va a ser a través del Spark. Bueno, y el mod. Pero el mod... No lo voy a sacar partido ni me interesaba. O al menos no por ahora. Nada por acá. Esta es la última ya. Ojalá me toque aquí. Ojalá toque aquí. U otro gran. Oh! Terminamos con Cristalcito de los Buenos. ¿Qué será? Al final del todo. Cosa nueva. Eso. O que tenía mala suerte y toca ahí solamente. Esto sí que es Medusa. Esta sí que es Medusa. Medusia Nastad. Bueno. Personaje nuevo. Medusa. Medusa de San Valentín. Qué bonita es, pero... ¿Valentine? ¿Hm? Si se puede que este Medusa es un gran hermoso de la hermosa, no es fácil. Pobre Medusa. Es un personaje decente, pero... Siempre como que... Oh, viene Medusa. Rápidamente se olvida el mundo de ella. Es un personaje bastante olvidable de cara a jugar con ella. Pero es muy carismática. De ahí tiene tantas versiones. Nuestra Sundered. Pues nada. Aquí con su pequeña staff. Como podéis ver, no... Immunity to Stone. ¿Quién te va a hacer Stone, hija mía? Yendo tú con tierra. Bueno. Vamos con el Spark. Es a lo que hemos venido. Y aquí vemos lo que teníamos para poder Sparkear. Medusa estaba entre ellas. Tenemos aquí Clarice también. Me han tocado tres de los que estaban aquí. Sparkearles. Pues sí. Era la de San Valentín. Esta es muy buena. Muy buena. Sobre todo, ya os digo, a la hora de responder. Es que a Chaka de San Valentín es brutal. Tanto ella como su arma. Sobre todo su arma es lo más importante de ella. Y no me ha tocado. Me ha tocado 50 millones de veces esta señorita. Grimir, su arma otra vez me hubiera interesado bastante. Este, una vez tienes un doy anoditas más. De aquí, ya la tenía. Pero otra arma no me vendría mal. De este, obviamente, cuantas más Edenes caigan mejor. Esta ya tengo todo lo que necesito. Esta, cuantas más espalas mejor. De este, ahora actualmente las bolas estas no son tan importantes como antaño. Pero ya veréis como saldrá algún día un cap para ellas. O algún reward para que vuelvan a estar top. Y cuantas más bolas mejor. Yo ya tengo dos ahí esperando. Vira sería un personaje muy interesante tenerlo. Tanto ella como su arma. En Olivia tengo dos veces la espada. Así que más copia sería simplemente ahorrarme lingotes. Brodia ya la tengo. Como veis, os podía apreciar en el Spark. Europa también. Shiva. Grimir muy bueno. Sobre todo su arma es impresionante. El arma de Europa también fue mejorada. Tenemos aquí a Juana de Arco. El personaje es brutal. Su arma no tanto. Shalen. Ahora que ha salido Liche. Su arma ha cobrado bastante más importancia. Y ella es una brutalidad. Mugen. Un personaje bastante olvidable. De entre los grandes. Pero que tiene ciertas utilidades. Por ejemplo con Yurius. Yuisius. Creo que se llamaba la chica. Ella se corta la vida a la mitad. O menos de la mitad. Ella es de enmity. Y entonces este se activa en modo Super Saiyan azul. Y entonces ahí está un combo bastante interesante. También estaría aquí a la Waikinite. Tanto su arma como ella son muy buenas en tierra. Sandalfon. No olvidaré de que lo conseguí. Y el día siguiente me tocó su arma. Esto es una brutalidad. Tanto él como su arma. Es una exageración de personaje. Es de los mejores que ha salido en luz en mucho tiempo. Así que interesante si lo podéis conseguir. Y Zoe fue mi primer Spark. Así que no me interesa conseguirla más veces. A lo mejor el lacito consigue un cap en un futuro no muy lejano. O ella incluso consigue un cap. Y la convierte en un personaje que no sea simplemente para poner 2 o 1 de vida y matarla a ella. Y el resto pues son skins. Así que vamos directamente a lo que hemos venido. Que es la waifu. Liche. Y ahora pues a entrenar cositas de viento. Porque la siguiente guild wars está a la vuelta de la esquina. Y no se lo dispara nada preparado. Vamos allá. Vamos aquí a la señorita. Y a por ella. Mi nombre es Lichi. Lichote. Lichote. Es que la han hecho hiper adorable dentro de lo terrorífico que sería encontrarte con alguien así. Y que tenga esta personalidad. Pues nada. Ya tenemos aquí a la waifu. Que es a la que hemos venido. Y logro conseguido. Un nuevo personaje grand para el cupo. Otro personaje más de Dark. Que Dark tiene una locura de personajes grand. Todos bastante buenos. La mayoría de ellos. Y pues vamos ahí a mostraros los personajes grand que tengo yo ahora mismo de Dark. Para que os hagáis una idea. Aquí. Gran. Mira. Todos los personajes grand que tengo. Lichi. Que acaba de incorporarse ahora mismo a mi grupete. Orchis fue de los primeros que tuve. Después. Este fue mi primer Spark. Shalen. Rey. Que me tocaron tres veces Rey. Y esto ya fue durante un Spark que me tocaron estas tres. Fue espectacular. Que creo que fue el de la vaquita. Y ahora pues Lichi. No está mal. No está mal. Tengo ocho personajes donde jugar entre ellos. Y son todos bastante buenos. Sobre todo. Esta fue mejorada. Así que ahora puede considerarse buena. Y a esta le falta. Hay algunas cosas en las que se puede utilizar. Pero. Comparado con el resto. No está tan bien. Y el resto pues son. Una exageración. Esta me está gustando un montón. Como podéis ver la tengo en la party. Y nada. Aquí me despido. Espero que os haya gustado. Os dejo aquí con la señorita. Y tal Lichi. Que. Es. Impresionante. Espero a ver si la puedo. Entrenar suficiente. Y crear el equipo alrededor de ella. Para mostrarlo en algún vídeo. Aunque sea en Twitter. En un vídeo corto. Y os veo en el próximo vídeo directo. Que recuerda. Este fin de semana. Es el último SVO West. O sea. El último SVO de Occidente. Antes de la Contenders. Y de ahí. Directos al Mundial. Así que. Participaré en el día uno. Y el día dos. Tendremos el castellano en mi canal. Como es habitual. Ahora sí que sí. Me despido. Hasta luego. Hasta otra. Y suerte si tiráis a por esta señorita. Porque ya os digo. Si. Os lo montáis bien. Es una burrada de personaje. Adiós. ¿Dónde está el botón al... ¿Qué? Ñconeando? ¿No está el botón al...